Música Ahora sí Nos vamos Música Entra un marrón de agua importante Bueno, estoy chocando ahora las zapatillas de trekking para subir al pico Lobo Música 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 Bueno, aquí estamos en la cumbre número uno de nuestro reto 42 cumbres, gravel 42 cumbres, ¿cómo se llama esta cumbre? Número uno, la cumbre Pico del Lobo Guadalajara, seguimos Pico del Lobo, Pico del Lobo Guadalajara Ahora sí Música 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 Música